Se estima que las necesidades de contratación en firme para 2025 están en alrededor de los 120 GBTU día, esto es 12% de la demanda, y para 2026 alrededor de los 350 GBTU día, que equivalen al 30% de la demanda prevista para ese año. Con este panorama, la oferta de gas local para la venta en firme no será suficiente para cubrir la demanda de gas natural en el país. Para evitar desabastecimiento, es necesario completar la oferta local con fuentes externas, de tal manera que los comercializadores que atienden la demanda residencial, comercial, industrial y vehicular, cumplan con las necesidades de sus usuarios. Desde Naturgas, hacemos un llamado urgente a priorizar las acciones y decisiones de política pública y regulatoria que incrementen la oferta local de gas y habiliten las fuentes externas para la demanda no térmica. Hemos insistido al Ministerio de Minas y Energía, a la CREC, en que comercializar gas con las reglas actuales en un escenario de estrechez del mercado como el actual podría generar un incremento en los precios del gas natural, un servicio público que históricamente ha sido el más económico en Colombia. De hecho, según cifras del DNP, el gas natural solo representa el 0.8% del costo total de la canasta de consumo de los hogares pobres y eso consolida al gas como el energético más asequible. ¿A qué medidas nos referimos? Primero, antes de que inicie el periodo de compra-venta de gas natural dentro del proceso de comercialización que ya está en marcha, que se flexibilicen las reglas para la comercialización de gas local e importado en relación con la duración de los contratos, negociaciones directas en cualquier momento del año, suscripción de contratos de suministro en firme con vigencia de corto, mediano y largo plazo y flexibilidad en el inicio de ejecución del contrato. Segundo, aprobar las inversiones asociadas a la ampliación de capacidad de transporte del gasoducto Barranquilla Ballena, que va a permitir transportar excedentes de gas de la costa atlántica hacia el interior del país. Tercero, resolver las solicitudes de revisión de cargos y de agredación de tramos de transporte, que son necesarias para impulsar el desarrollo de los proyectos que aumentarán la oferta de gas local. Cuarto, adoptar de manera definitiva, en el menor tiempo posible, las propuestas de las resoluciones CREG 702.3 de 2023 y 702.6 de 2024, que contienen algunas medidas tendientes a flexibilizar las reglas de comercialización, pero necesitamos que se expidan lo antes posible para que apliquen al actual proceso de comercialización de gas. Y finalmente, cinco, dinamizar la actividad exploratoria. Es necesario para ello que el Ministerio de Minas y Energía considere medidas adicionales y excepcionales, tales como la siguiente flexibilización de los compromisos requeridos para ampliar plazos y retener áreas en evaluación, revisar también la extensión de áreas de contratos existentes que están afectados por fuerza mayor o aspectos técnicos, retomar la nominación de áreas exclusivas para gas natural en el país y cuarto, la promoción de sinergias entre proyectos convencionales y de transición energética.